Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, tutorial. Esta vez os voy a traer el tutorial de la Ritual Best. Es un combo muy complejo, ¿vale? Es un combo en el cual tengo que pensar mucho lo que tengo que hacer también. Y posiblemente veáis algún momento que parece que haya pausa en el vídeo, ¿vale? Y es porque me tengo que pensar mucho, en muchos aspectos, lo que tengo que hacer para traer las cartas necesarias, ¿vale? Sin más, comenzamos vídeo en 1, 2 y 3, ¡ya! Bueno chicos, pues aquí como podéis comprobar va a ser una one card combo y yo solamente me voy a centrar en lo que es Kanahau. Lo otro es como si no lo tuviera en la mano, ¿vale? Entonces con lo cual, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vale, vamos a empezar con el combo. Os voy a comentar, posiblemente veáis como microcortes o pausas en el vídeo y tal. Y es porque me tengo que pensar mucho las jugadas todavía, ¿no? Aún no domino a la perfección el deck en sí. Y sobre todo lo que tenéis que fijaros es que yo os voy a explicar paso a paso lo que tenéis que hacer en este combo, ¿vale? En este one card combo. De primeras, vuelvo a repetir, no tenemos nada de lo que hay aquí, ¿vale? Directamente. Invocamos avatar del espíritu bestia, Kanahau. Activamos efecto de Kanahau. Y tiramos al ara, ¿vale? Directamente desterramos al ara del deck al cementerio, al destierro, perdón. Y una vez desterrado, activamos el efecto del ara. El efecto del ara es que podemos invocar cualquier monstruo de lo que son los ritual beasts al campo. En este caso, invocamos a domador del espíritu. Hacemos efecto de... Invocamos a Kanahau. Activamos el efecto de Kanahau. El efecto es el de siempre, ¿no? Una vez por turno puedes seleccionar dos cartas espíritu bestia deserrada. Devuelve al ara del cementerio y si lo haces, añade a tu mano una carta espíritu en tu deck. Os comento que este efecto no es una vez por turno. Es todas las veces que invoques a este monstruo. Y siempre y cuando tengas los materiales suficientes para poder hacer esos efectos directamente, ¿vale? Vale, pues activamos. Y nos quitamos directamente a domador y a Lara. Las mandamos directamente al cementerio. Activamos el efecto para devolver a dos cartas a lo que es al campo. Y en este caso serían Lara y Kanahau. Un momentito. Vale. Invocamos e invocamos. Y tiramos para abajo a lo que es la domadora. Nos traemos directamente a domador espíritu bestia win. ¿Vale? Nos traemos directamente a win a la mano. Vale. Una vez hecho eso, activamos el efecto de lo que es Kanahau. Y tiramos al pingüino. Y tiramos al pingüino. Directamente al pingüino. Una vez hecho esto, invocamos directamente a lo que es espíritu urti quinunfarcos. Madre mía, qué nombre, chicos. Madre mía, qué nombres tienen estos chicos. Estos bestias. Vale. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Bueno, pues activamos el efecto porque si os dais cuenta, aquí lo bueno que tengo es que ahora voy a poder invocar a lo que es win para poder activar su efecto. Que es recuperar una carta de destierro. En este caso vamos a recuperar a pingüino. ¿Vale? Activamos efecto. Puedes desterrar una carta. Y en este caso desterramos a Kanahau. ¿Vale? Directamente. Y ahora ya puedo invocar de manera normal a Bess, a Win, perdón. Activamos efecto de Win. Nos traemos al pingüino. Activamos el efecto de pingüino. Y damos a lo que es urti. Activamos efecto de urti. Y automa... Perdón. Y también tiramos a lo que es Winda. La domadora. Bueno, la Winda, como se suele decir. Vale. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Espero que lo estéis entendiendo bien. Vale. Ahora lo que vamos a hacer directamente es llamar a lo que es la nueva carta de lo que son los... los espíritus bestias que es Nochiu de Dago. Y subiríamos directamente a Lara. Y a lo que es Winda. Para poder seguir ampliándonos y hacer nuestras cositas. ¿Vale? Y ahora volvería más allá. Este efecto no hace falta de momento activarlo. Y automáticamente ahora llamaríamos otra vez a Kanahao. Vale. Pues ahora activaríamos directamente el efecto de Kanahao. Quitando a lo que es Soñador de Espíritu Winn y Pingüino. Y activaríamos otra vez el efecto de Kanahao para devolverlo otra vez a esta deck. Es un poquito complejo, o sea, es muy difícil el combo. Y recuperaríamos directamente a lo que es Winn y Winda. A ver, una vez hecho esto, ahora nos traeríamos a la mano a lo que es el anciano. ¿Vale? Nos traeríamos directamente al anciano para poder seguir ampliándonos luego más tarde. Vale, una vez hecho todo esto, lo que vamos a llamar ahora es la nueva carta Link de lo que son los Ritual Bestias. Directamente para poder seguir ampliándonos. Y voy a fardar de que la tengo con brillito, así que con lo cual... Ese día sería con esta. Con esta. Y con esta. Dejadla de nivel 4 porque nos va a hacer falta. ¿Vale? Tenéis que dejar a Winda en el campo. Una de nivel 4 porque, vuelvo a repetir, nos va a hacer mucha falta. Activamos efecto de lo que es la nueva carta Link. Y nos recuperamos a la mano a lo que es Canajao. ¿Quieres invocar de modo normal un monstruo en el campo? Sí, queremos invocar un monstruo de modo normal en el campo. ¿Y a quién? Pues al anciano. Activamos el efecto y podemos invocar otra vez a lo que es nuestra carta que acabamos de recuperar directamente al campo. Activamos el efecto de Canajao. Y tiramos a Pelio. Creo que se llama Pelio, o sea, tengo un amigo... A Pelio, a Pelio. Sí. Vale. Hasta aquí creo que está todo correcto. ¿Vale? De momento tenemos bastantes cositas en el campo, pero aún podemos ampliarnos muchísimo más. Bueno, pues una vez hecho esto, directamente, ahora vamos a invocar otra vez a Canajao. Activamos efecto de Canajao. Nos quitamos esta y nos quitamos esta. Sí, esta, exactamente. Y activamos otra vez el efecto para otra vez... Fijaros bien lo rota que está esta carta, chicos. Lo rota que está esta carta. Y volvemos otra vez a hacer lo mismo para recuperar a otros dos monstruos al campo. En este caso al anciano. Y a Pelio. Es un lío, ya lo sé, ya lo sé, chicos. Es un lío, pero... Si lo pilláis... No vais a tener rival, chicos, de verdad. Vale, una vez hecho esto, nos traemos directamente lo que es la trampa a la mano. Fijaros bien las cosas que estamos haciendo, chicos. O sea, es que es brutal. Os lo tengo que decir así. Ahora, directamente hacemos un combo... Un combo, bueno, un combo no. Lo que es, llamamos a Banshee. Es muy importante Banshee en este deck, ¿vale? Vale. Activamos efecto de Banshee. Nos quitamos cualquiera, ¿vale? Nos quitamos cualquiera. Por ejemplo, yo que sé, Pelio mismo. Y nos traemos directamente a Nemesis Bandera. Invocamos a, ojito, Nemesis Bandera. Y ahora, chicos, ahora viene la gracia. Nos quitamos directamente a Urti, ¿vale? Directamente lo mandamos directamente a lo que es de vuelo. Activamos el efecto de lo que es Nemesis Bandera. Y bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos traernos a Nemesis Corredor para traer directamente a lo que es Colosos al campo. Porque Colosos también lo llevamos en el Stade. O bien, nos traemos a Protoss. Y nos cargamos a todos los monstruos de fuego que pueda tener el adversario. O sea, quiero decir que se acabaron los efectos de, por ejemplo... Kenpai. ¿Qué más? O sea, ojos de serpiente. Piking. Por poneros un ejemplo. Pues sí, nos vamos a traer directamente a Protoss, ¿vale? Nos traemos a Protoss. Bueno, en estos momentos activamos... Invocamos, perdón. Invocamos a lo que es Ibe Mascarena. Para ir dejando un campo aún más destructivo. Con lo que es el Anciano y lo que es Banshee. Invocamos a Protoss. Invocamos a Protoss. Con Banshee. A ver, con Banshee. Con... Buinda. Y lo que es esta aquí. Esta misma. Esta misma. Nochi Dragon. ¿Vale? Porque no nos interesa quitarnos lo que es a... A lo que es... Invocamos a lo que es esta. Es de fuego. Y aquí, como podéis comprobar, tendríamos negación de lo que son los Tenpai, por poner un ejemplo. Y negación de muchas otras cartas que están actualmente muy, muy de modita en el campo. Sí, chicos, sí. Muy, muy de modita. Bueno, pues ahora, como podéis ver, tenemos varios monstruos. Y entonces, con lo cual, dos de ellos son de fuego. Entonces, con lo cual, me da la opción de lo que es destruir. O bien, luz creo que es... No, no, viento. Viento, oscuridad o fuego. Para negar sus efectos. Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que nos interesa? Porque podríamos seguir aumentando nuestras cosas. ¿Vale? Porque, por ejemplo, estamos haciendo una One Card Combo, pero podríamos hacer más cosas si tenemos más cartas en la mano. Todo es cuestión de intentar currárselo un poquitín. ¿Vale? O sea, por poneros un ejemplo. Aquí podríamos traernos una SP. Una SP Caballera. Podemos hacerlo sin ningún problema. Y aquí ya directamente, o bien, podemos llamar a una... Podemos llamar a lo que es la... Ya me saldrá la palosa. ¿Vale? Sin ningún problema con lo que es esta y estas dos. ¿Vale? Tenéis a una palosa y tal y cual. Pero me parece a mí que este efecto es mucho mejor. Así que, con lo cual, directamente activaríamos el efecto. Y automáticamente elegiríamos fuego. ¿Vale? Para que ya el adversario no nos pueda hacer nada si tiene un campo Tempai o tiene cualquier otra cosa. Colocaríamos lo que es la carta Trampa boca abajo. Y, chicos, este sería lo que es el campo que dejaríamos. ¿Vale? Una destrucción de monstruos. Un baneo de monstruos. Una IP más carena por lo que pueda venir. Como, por ejemplo, sacar directamente a lo que es la bicha esta. Lo que es la SP. ¿Vale? Y, evidentemente, esta. Que, evidentemente, si el adversario juega. En este caso no, porque es un deck insecto. Si sabemos que es una putada. Pero, más o menos, es para enseñaros lo que es el combo en sí. ¿No? Y eso sería todo, chicos. Eso sería todo en cuestión. Lo que es esto. Y vamos a... Yo qué sé. Vamos a... ¿Por qué no? Vamos a jugarla, ¿no? Vamos a jugar la partida ya que os he enseñado el combo. Espero que os hayáis enterado. A mí también me cuesta mucho. Vuelvo a repetirlo. Eso es muy, muy complicado. Y tengo que pensar muchísimo. Por eso habéis visto muchos microcortes por ahí. Porque tengo que pensar muchísimo. Y, sobre todo, evidentemente, espero que lo hayáis entendido. Porque lo he explicado, creo que, a la perfección. ¿Vale? O sea, simplemente tenéis que seguirlo paso a paso. Repetir el combo 500 veces. Si es necesario. Y llegará un momento que os lo sabréis de memoria. Nos pasa a todos. ¿Vale? Pero luego tenéis que saber ampliaros. ¿Vale? Tenéis que saber cómo funciona el deck. Cómo poder hacerlo mejor. Eso ya sois vosotros. Yo ahí no os puedo ayudar. Evidentemente, os van a detener. Estamos en un meta que, vamos, a día de hoy te detienen con nada. O sea, que si te tiran un NAS. Que si te tiran un infinito temporal. Que si te tiran un Max-T. Que si te tiran cualquier cosa. Evidentemente, le tiras Max-T a esto y tela marinera. O sea, que tela. Así que, con lo cual, chicos. Es un gran deck. Es un brutal deck. Pero, evidentemente, con todas las interrupciones que tiene. Pues, evidentemente, se queda así, así. Os lo digo directamente. Lo bueno es que en TCG no está Max-T. Entonces, con lo cual, pues, es una cosa que puede hacer que puedas jugar este deck. Y puedas dejar un campo bastante bien establecido. Para dejar este campo es muy complicado. Os lo digo directamente. Muy, muy complicado. Digo por las tampas como están. Pero, por lo menos, os estoy enseñando la forma base. Y luego ya depende de vosotros cómo queráis continuar el combo en sí. Vale, pues, continuamos. Terminamos turno. Vale, aquí no nos interesa eso. Esto no nos interesa. Activamos efecto. Selecciona qué quiere desterrar. Pues, vamos a desterrar esta mismo. Y le desterramos también el campo. Vale. Hemos robado una As. Vale. Perfecto. Hemos robado una As. La invocamos mismamente. Y aquí lo que vamos a hacer es continuar haciendo nuestros combos. Con este. Y descartamos, por ejemplo, cualquiera de estas. Me da igual. Esta. Y el pingüino. Activamos efecto. Y nos traemos a lo que es otra vez a Bestia Urqui al campo. Vale. Vale. Hasta aquí creo que está todo bien. Todo correcto. Yo que me alegro. Destruimos la carta del adversario. Y ya podríamos atacar sin ningún problema. Y ya sería, ya podríamos atacar sin ningún problema. ¿No? Con una One Card Combo. Pues se podrían hacer muchísimas más cosas. Pero en este caso, ¿por qué he dejado aquí una As? Pues muy sencillo. Para no tener que fastidiar esta carta. Porque aquí tenemos una interrupción. Aquí tenemos, vamos a tener otra interrupción. Entonces, con lo cual, como nos había salido As en mano, directamente la hemos invocado. Podríamos haber invocado a cualquier otra, pero es eso. Terminamos. Vale. Perfecto. Activamos el efecto de IP más carena. Y nos traemos directamente a SP pequeña caballera. Activamos el efecto de SP caballera. Y nos quitamos directamente a esa porquería de carta que acaba de sacarnos. Desterradita y sin posibilidad de utilizar nada. Robamos y automáticamente, pues hemos robado, pues podríamos ampliarnos muchísimo, pero es que no vale la pena. Terminamos ya el duelo. Y se acabó. Ah no, que esta no puede atacar. Que fallo por mi parte. Pero bueno, chicos, hemos robado esta carta. Activamos efecto. Y invocamos directamente a Lara. Vale, como si estuviera en ERD. Atacamos. Y automáticamente, así terminaría, ¿no? Terminaríamos el efecto así. Volvemos a activar. Podríamos activar otra vez el efecto, pero para monstruos de oscuridad o para lo que sea. No tenemos monstruos de fuego. Eso sería solamente para frenar lo que sería la primera fase, ¿no? O incluso con el as que habíamos puesto antes, pues evidentemente si ves que te vas a enfrentar contra un bicho de fuego, pues automáticamente apretas y te cargas lo que son los monstruos de fuego por un segundo turno. Y ya fastidias al adversario un montón. ¿Vale? Terminamos turno. Activamos efecto. Y nos invocamos de manera especial directamente a esta. Vale. Se vuelve a traer el campo. Se lo volvemos a quitar, porque el campo es muy peligroso. Y aquí, pues me ha salido esta carta, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer ya las cosas bien. Y se acabó la tontería. Selecciona la carta que quieres hacer de objetivo. Recogemos a Lara y la volvemos a traer a la mano. Invocar de modo normal. Directamente invocamos a Lara otra vez de modo normal. Invocamos a este bicho otra vez. Sí, chicos, otra vez. Con Lara. Con Lara y con esta misma. Activamos efecto de Lara. Nos traemos directamente a lo que es Kanahau a la mano. Activamos efecto de Kanahau para tirar más cosas artemente a lo que es el destierro. Y damos al único que nos falta, al bicho este. Invocamos a nada, porque ya no tenemos nada que invocar. Si en tal caso lo que podemos hacer directamente es saber, puedes devolver esta carta y después hay que seleccionar un mostrador desterrado. Invocarlo de modo especial. Vale, aquí vamos. Invocamos y nos traemos directamente a... A ver, una vez oportuno puedes traer una carta a espíritu en tu mano y después, bueno, no tenemos... Es como si no tuviéramos nada a mano, pero sí, tenemos una cosa en mano, que es la que acabamos de robar. Y automáticamente activaríamos el efecto y nos descartaríamos la que acabamos de robar. Y le devolvemos a la mano su monstruo por lo que pueda pasar. Y automáticamente ya, chicos, con eso terminaríamos el duelo de un golpe. ¿Veis, chicos? Hay que pensar un poquito. Por eso mismo, daos cuenta de que no es todo tan fácil, pero dejas un campo bastante bueno para los Tempai y todas las cosas que son así. Todas las cosas asquerosas que hay, ¿no? O sea, ya lo he dicho, Snake Eyes y un montón de cosas más. Bueno, chicos, ahora os voy a enseñar el Dect of Fire, ¿vale? Que es muy, muy bueno. Bastante bueno, la verdad sea dicha. Me ha costado sudor y lágrimas hacérmelo, así que con lo cual aquí tenéis el Dect of Fire. Espero que si ves esto, Julio Vars, déjame en la caja de comentarios qué opinas y qué te parece. Yo creo que está muy bien, dentro de lo que cabe. Creo que está muy bien. Bueno, tenemos aquí a Lara, una Lara. Tenemos a tres Lara 2. O sea, aquí hay una Lara y aquí está la Lara 2, ¿vale? Que es la nueva. Tenemos tres. Tenemos dos Maxis. Tenemos tres ancianos. Tenemos un Nemesis, Bandera. Tenemos un... Una Wind. Tenemos tres Flor de Primavera Feliz. O sea, tres Ases. Tenemos una Pelio. Tenemos un Delfín. Tenemos tres Canahawk. Tenemos tres Pingüinos. Tenemos una Winda. Tenemos un Nemesis Corredor para poder llamar a lo que es Colosso Dragón de Trueno. Ya se sabe. Tenemos variador dimensional. Puesto que este Dect juega perfecto con variador dimensional. Que queréis que os diga. Y va Ketekax. Va brutal. Tenemos un Nibiru. Tenemos un Protoss. Esta carta vuelvo a repetir. Para el meta actual va que te cagas. Va genial. Tenemos Herencia de Espíritu de la Bestia. Esta es nueva y es muy buena. Y encima me extrañó la verdad que fuera R. Creía que iba a ser ese R. Tenemos dos Teleportación de Emergencia. Es una One Car Combo. Porque con esta puedes traerte a lo que es el... Bueno, una One Car Combo no. Te puedes traer a lo que son los físicos, los psíquicos, ¿no? Y hacer alguna cosita por ahí. Algún destrozo, ¿no? Tenemos a Vínculo del Espíritu Bestia. Destierra dos monstruos Espíritu Bestia que controles. Invoca de modo especial. Un monstruo Espíritu Bestia en tu D que está ignorando sus condiciones de invocación. Vale la pena. Tenemos dos Llamado por la Tumba. Tenemos un Designador de Crossout. Tenemos un Córceles del Espíritu Bestia. Y tenemos dos Infinitos Temporales. Tenemos un Urti. Hay gente que ni la lleva. Pero bueno, yo la llevo porque... Porque sí. Tenemos dos Kanahau. Tenemos dos Nochu... Nochu Dragón. Nochu Dago. Tenemos un Coloso. Tenemos un Urti. Tenemos un Baguska. Tenemos una Banshee. Tenemos un Kimufarkos. Tenemos una Ipe Mascarena. Tenemos una SP Pequeña Caballera. Ya habéis visto el combo. Tenemos una Palosa. Ya sabéis que la podéis hacer también sin ningún problema. Tenemos un Urti. Lo que es la Link de nivel 4. Que es brutal, sinceramente. Y eso sería todo, chicos. Bueno, ¿qué? En la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido mi Deck Profile? Brutal, ¿verdad? Yo creo que está muy bien. ¿Y las jugadas os han gustado? O sea, lo que es el One Card Combo. Os ha gustado, ¿verdad? Está muy bien. Dejas un campo muy, muy bien establecido. Evidentemente te pueden frenar. Es lógico. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo. Bye, bye. Un abrazo.